La Iguana.tv Bueno, como te dije, Estados Unidos pasó las décadas de 90 atacando el Oriente Medio y ahí fue derrotado también el Oriente Medio pero también pasó la década de 90 en Estados Unidos con un mundo bipolar como la gran economía del mundo la policía del mundo ahora nosotros en América Latina con los BRICS con otras organizaciones populares tenemos que construir el mundo multipolar y este mundo va justamente en contra del imperio norteamericano va en contra de la hegemonía de dólar la hegemonía norteamericana pero sabiendo que ellos van a intentar desestabilizar por eso sigue actuando muy fortemente con el bloqueo en Cuba con la tentativa de desestabilizar el bloqueo en Venezuela seguiendo el guión para atacar el gobierno Lula también en Bolivia también en Bolivia la tentativa que ellos tienen con el golpe que deran en Evo Morales y sigue intentando desestabilizar el gobierno actual de Bolivia Perú sigue la misma cosa en Chile que hubo una movilización fantástica en dos años atrás por una nueva constituyente y un nuevo gobierno infelizmente el gobierno parece que está vacilante para atender la necesidad del pueblo entonces por eso que América Latina tiene que buscar su camino el camino de nosotros es construir una patria grande como dice Bolivia como dice Martín tantos otros héroes nacionales que tenemos entonces nuestra tarea es buscar la unidad porque los enemigos nuestros son los mismos acá en Brasil los enemigos que nos atacan el agronegocio son de las empresas norteamericanas son de empresas europeas como Carmel, Pongue, Amosanto son los mismos que nos desestabilizan nos atacan y por lo tanto nosotros tenemos que enfrentárselo como unidad popular del continente latinoamericano y aproveitar nuestros gobiernos que tienen la CELAC que tienen la UNASUR que tienen los BRIC que tienen la propuesta de hacer una moneda una moneda única en nuestro continente una moneda que pueda circular entre nosotros y claro, los movimientos populares a través de la articulación del ALBA movimientos a través de la articulación de vías campesinas internacionales y a través de nuestros procesos de lucha y formación política y organizativa buscar la unidad de nuestra pauta en defensa de nuestro territorio la iguana.tv la verdad hecha tendencia es que el tema es el que haltan se trata de la que se desestimiliza y que el tema es el que se desestimiliza y que es el tema no es el que o no es el que se desestimiliza